Bueno, yo creo que el programa no puede ser utilizado de ninguna manera. Lo que tampoco se puede limitar a que porque si estás en un partido político, no puedas ingresar a trabajar, ¿no? Porque si no estaríamos naturalizando el fortalecimiento de los partidos políticos. Ese tema sí lo tengo clarísimo. El congresista Javier Velázquez que está planteando una moción de censura contra el presidente del Parlamento. Bueno, tú sabes que en el Congreso hay libertad de hacer las cosas. Y si él, que ha estado en algún momento en el Ejecutivo, y ha sido congresista del partido de gobierno, yo no creo que esas personas son las más indicadas a saber cuándo se está haciendo por su ritmo político. ¿Se está cuestionando este programa de gestores? Lo que yo creo que el programa de gestores lo que se tiene que dar es un aspecto que yo creo que es sumamente importante y que tiene que tener también este acto de fiscalización. Si bien ciertos gestores van a salir a apoyar a los 300 municipios más pobres, también tienen que colaborar en el acto de fiscalización, que lógicamente tiene que hacer con su congresista de la zona. Lo que se cuestiona es el tema de los viáticos, por ejemplo, ¿cómo se van a mover estas personas? ¿Quién va a pagar esto si estas funciones le corresponden al Ejecutivo? Muchísimas gracias. Anticonstitucional, que no está dentro de la Constitución y la privativa del Congreso. Bueno, a mí me parece que el Congreso tiene que recuperar un espacio que lo ha perdido, y es el acto de representación. Si tú vinculas a los gestores en el acto de representación, creo que tranquilamente puede fortalecer el trabajo del Congreso en el acto de presencia, especialmente en los municipios más pobres que no tienen capacidad muchas veces de desarrollar sus proyectos. Pero también en el mismo acto, estos gestores pueden ayudar y colaborar en el acto de la fiscalización, que creo que es sumamente importante. Por las serias irregularidades que se vienen dando, especialmente este último quinquenio, donde nosotros que venimos haciendo fiscalización en nuestras zonas, podemos detectar claramente la manera como se han manipulado los recursos del Estado para favoritismos del partido de gobierno. Y en ese sentido, el propio Ollant, un malatazo, que ha hablado tanto de la lucha contra la corrupción, creo que es una gran oportunidad para hacer un acto de reivindicación frontal contra la corrupción, que lamentablemente hasta la fecha no se viene haciendo. El congresista Belange Esquén dice que él jamás contrató a seis miembros, a seis chapristas para integrar esta rama de gestores. ¿Usted tiene conocimiento tal vez? Bueno, a seis no, porque contrató un montón. No a seis, sino a un montón en diversos espacios. Lo que pasa es que como son políticos ranqueados y conocen perfectamente, ellos lo que hacen a través del ROP es sacarlos de sus partidos políticos y los tienen trabajando en todos los sitios. Y eso lo conocemos perfectamente nosotros que somos congresistas, no de ahora, sino de un periodo anterior. ¿Y este programa actual de gestores? ¿Hay seis apristas, como dice el señor Abogada? Quizás de repente hay más apristas, porque si nosotros empezamos a visualizar, lo que pasa es que ellos hacen su renuncia, lo sacan del padrón del ROP y automáticamente lo ves como un ciudadano común. ¿No sería saludable entonces publicar la lista de esas personas y mencionar a qué agrupación pertenecen? Porque el presidente ha dicho que son de 17 agrupaciones políticas. ¿No sería saludable? Bueno, yo desconozco de cuántas agrupaciones políticas hay, pero lo que yo sí creo que no puede de ninguna manera limitar, porque pertenece a un partido político, es acceder a un trabajo. ¿Ustedes no van a apoyar entonces la moción de censura? No, eso es una locura. ¿Cómo vamos a nosotros a apoyar? ¿Es un partido parlamentario? Al contrario, nosotros creemos que a los gestores hay que darles el acto de fiscalización, hay que incorporar el acto de fiscalización para que, si el comercio no tiene la oportunidad de ir al rincón más lejano, que es donde ocurre mayoritariamente la mayor cantidad de corrupción. Por ejemplo, yo acabo de venir de la zona de Casita, que es una zona, digamos, lejana de Tumbes, y vemos una carretera que está haciendo el gobierno regional, con fondos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene serias irregularidades, pero nos hemos dado el tiempo de ir hasta allá. Sin embargo, estos gestores tranquilamente podrían penetrar a lugares, digamos, lejanos, y ellos podrían colaborar en actos de fiscalización para poder recuperar la credibilidad de la población en la función netamente fiscalizadora que tenemos los parlamentarios. Se dice que han sido elegidos a dedo. ¿Quién los ha nombrado? ¿Cómo llegan estas personas más de 70? Ah, bueno, ahí sí, esa pregunta yo no te la podría responder, porque nosotros no tenemos acceso a la parte administrativa, la maneja directamente la presidencia del Congreso. ¿Habría sido la presidencia la que escogió a las 70 personas? Tampoco la presidencia lo va a hacer, sino sus funcionarios que ponen a cargo, en este caso, de la evaluación. Y seguramente la evaluación tendrán que haber tomado, digamos, acciones en estas entrevistas.